Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hoy estamos en el capítulo 17 de Litigantes Electorales, pintando escenarios como cada jueves de los distintos municipios de cómo van a ser los resultados de las elecciones. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Tony Salmerón como litigante, no como moderadora. Bienvenida Tony. Hola que tal Vero, muchísimas gracias por esta oportunidad, es un placer y un honor ahora estar de este lado acompañando a los litigantes Sergio y Jorge. Muy bien, litigante Jorge. Gracias, buenas tardes, es un gusto estar en este programa, en este nuevo programa y tener a Tony aquí de litigante en lugar de mi hermano Jonathan, lo extrañamos, Jonathan, donde estés, te mandamos un abrazo, a mi amigo y compañero Sergio Anguiano, bienvenido, es un gusto. Bueno, buenas tardes litigante Sergio. Bueno, buenas tardes, bienvenida Tony, ahora como litigante saludo con gusto a mi amigo Jorge Rodríguez y desde luego a toda la audiencia que nos hace favor de escucharnos. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar comentando sobre el municipio de Cozumel y Tulum y pues le damos la palabra a la dama. Ya entrando rápido, en caliente. Pues bueno, es muy interesante, me gusta ser de las primeras, si es cierto, ¿verdad? La verdad, ya previo a unas semanas que concluya las elecciones. En Cozumel vemos un fenómeno pues muy avanzado en cuanto al, en el ánimo de la ciudadanía. La verdad es una comunidad que le gusta participar en política. Vemos aquí que hay siete participantes en la contienda electoral, pero por supuesto hay dos personajes que sobresalen y que llevan realmente la delantera. Yo considero que van a comenzar en un empate técnico y siguen en un empate técnico, porque las dos son personas que vienen de familias reconocidas, que tienen mucho arraigo en la isla de las golondrinas. Yo citaría en primer término a Juanita Alonso Marrufo, que es la candidata de Juntos Haremos Historia de Quintana Roo, Morena, el Partido Verde, PT y más. Y está compitiendo con un varón, con Pedro Joaquín de Valois, del Bois, y en francés dijera el licenciado anguiano, del Boa. Bueno, ahí está. Pedro Joaquín con una gran tradición, sabemos que es hijo del exgobernador Pedro Joaquín, es tío del actual gobernador, es perdón, es sobrino del actual gobernador, entonces van en una competencia muy cerrada. Juanita dirían quién es, pues tiene un gran arraigo muy conocida por su familia, su padre es Bruno Alonso Canto, él es pionero en el buceo y su madre Juanita Marrufo Alonso, de dos familias muy reconocidas y obvio que compite con esta familia Pedro Joaquín, que tiene una gran tradición en Cozumel y quien no conoció pues en su momento a a Nacín Joaquín, que todo mundo le iba a saludar y dicen ahí pedir pletecía, consejos y bueno, y cualquier este situación que pudiera ayudar en levantar el ánimo de la ciudadanía y bueno, eso es lo que está pasando en la isla. A mí me parece que están compitiendo dos personas sin menospreciar el trabajo que realizan los demás candidatos, candidatos que son poco conocidos, pero bueno, que están siendo aguerridos en esta contienda, están buscando permear y desde mi punto de vista yo creo que están pues pulverizando el voto, solo es ganar votos, pero aquí la lucha intestina para ganar la isla, una isla muy importante que es Cozumel, pues está entre Juanita Alonso Marrufo y Pedro Joaquín del Bois. Es una gran competencia, Juanita ha trabajado en varias administraciones priistas, ella también creció en administraciones priistas, ella dice que no es política, que es administradora y servidora pública, sin embargo en este ánimo de conseguir el voto, pues se ha hecho ya una política que puede tener alguna ventaja, pero obvio lo que va a valer aquí es la estructura que están trabajando, sin embargo desde mi punto de vista yo creo que Morena se está desmoronando y eso va a pesar mucho en el ánimo de la ciudadanía de Cozumel, seguramente pues va a haber ahí una rebatinga en las votaciones, el día 6 cuando todos los cozumeleños vayan a las urnas a votar, estarán pensando realmente por quién van a votar, si le van a regresar el voto de confianza al presidente municipal con licencia o le darán la oportunidad a Juanita Marrufo de gobernar los destinos de Cozumel. Y también bueno es una tradición ya por ahí Perla Atún ya había ganado la elección por el PAN y creo que también por ahí otra otra persona que no recuerdo que también ya había ganado y bueno el escenario en Cozumel se pinta de estira y aflojas. Pues litigante Jorge, ¿cómo pinta usted el escenario en Cozumel? Yo creo que el escenario de Cozumel es interesante, yo creo que Cozumel es una localidad muy politizada, hay muchos genes políticos por allá que se han heredado de padres, de abuelos a padres y ahora nietos están saliendo liderazgos cada día más fuertes, cada día está más competido, va a ser más competido. Yo creo que a pesar de que Pedro Joaquín pues es hijo y nieto de dos grandes personajes, no la va a tener muy fácil, yo creo que esta muchacha Juanita Alonso está haciendo un buen esfuerzo, está trabajando muy duro a pesar de que su formación es de la burocracia, es de la administración pública, pero tiene facilidad y tiene mucho con qué dar la pelea. Yo creo que tiene mucha facilidad para comunicarse con la gente y va convenciendo, va trabajando fuerte. También creo que trabaja fuerte y que tiene posibilidades de dar la pelea y de meterse duro es esta maestra Rubí Peniche, que es la candidata creo de Fuerza por México, está haciendo una labor política y esto no quiere decir que los otros candidatos no estén haciendo nada, sino que estamos hablando de los que van punteando, de los que se ve y se siente, de los que habla la gente. Entonces en Cozumel pueden haber sorpresas, va a haber una elección muy cerrada, muy difícil yo creo y pues vamos a seguir disfrutando esto, ojalá hasta ahorita en Cozumel ha habido paz en el proceso electoral, no han habido grandes cosas que tengamos que lamentar, ojalá que se continúe así y que nos sirva de ejemplo y que el resto de los municipios del estado sigamos ese ejemplo de Cozumel. Pues litigante Sergio, su turno. Bueno, un poco abundando lo que ya se ha dicho, sin duda el apellido Joaquín en Cozumel pues tiene un peso, un peso que puede favorecer, pero también puede resultar una carga para quien lo lleva. No es la primera vez que busca el voto popular Pedro Joaquín, el hijo, así es que yo creo que ya está un poco más curtido y él empieza ahora a ser más sólido. Ha tenido sus aciertos, digamos, en la política como presidente municipal y desde luego también recordemos que él está buscando una reelección, también ha tenido sus desaciertos, cosas que ha aprovechado o ha atacado principalmente la candidata Juanita Alonso Marrú, que como ya se ha dicho es una mujer combativa, aguerrida y que ha sabido explotar los puntos débiles del presidente municipal con licencia que busca la reelección. Los demás, como también se ha dicho, no es que uno los quiera minimizar o hacer menos, pero la carrera hacia la presidencia municipal pareciera nuevamente una lucha entre dos dentro de los... y esos dos son Pedro Joaquín del Gua y Juanita Alonso y dentro de los aciertos diría yo que ha tenido o que yo percibo que ha tenido Pedro Joaquín es que hasta la fecha en la geografía quintanarroense, Cozumel es considerado el municipio más seguro, él ha atendido el tema del agua que ha sido todo un tema a lo largo de todo el estado, lo ha atendido con eficacia y con éxito y eso le ha traído el beneplácito de la ciudadanía. La pandemia aún tomando decisiones muy controvertidas como cerrando la isla y haciendo toques de queda a las cinco de la tarde, logró controlar la pandemia, ha tenido días de cero contagios y eso bueno pues la ciudadanía se lo reconoce, sin embargo también ha tenido sus resbalones y esto repito lo ha tomado, lo ha tomado bien, lo ha sabido explotar Juanita que ha ido captando todos los disgustos que el propio ejercicio del poder genera y que como decíamos pues ya el hecho de que Pedro Joaquín sea el presidente municipal en funciones pues le ha acarreado. Y hay un factor más que vale la pena poner sobre la mesa, el candidato de la alianza, juntos haremos historia, Juan Carrillo que también está haciendo campaña como paradiputado federal en la isla, ha empujado muy fuerte y la gente ha traído, ha tenido simpatías para Juan que también le ha sumado un tanto a la carrera por la presidencia municipal a Juanita. Es verdad que hay una diputada, una candidata, Estefanía Miranda, me parece que se apellida, de la otra coalición que también está creciendo y se le está acercando a Juan Carrillo que también le está llevando votos a Pedro Joaquín. Pero bueno, lo que se anticipa, al menos después de todo lo que ya hemos dicho, no hay duda de que son familias reconocidas ambas, una aunque sea un poco más, digamos, apegada a lo político que la otra. Los Joaquín tienen una larga trayectoria en la administración pública, pero no por eso es menos la otra familia reconocida en la isla. La isla tiene una población muy participativa, lo vemos en los carnavales y lo vemos en las elecciones. La isla toda se involucra y lo hace de una manera global. Entonces lo que se anticipa es que, habiendo partido Pedro Joaquín como el favorito, Juanita se le ha ido acercando al punto de que ya hay un empate técnico para muchos o la mayor parte de las encuestas y se anticipa una carrera muy cerrada. A mí me gustaría agregar un poco con lo que dice el litigante Sergio, el cual no estoy de acuerdo, que el candidato a diputado federal por Morena, Juan Carrillo, le esté llevando realmente votos a Juanita. Él lo que está haciendo es defenderse, buscar votos para él para llegar. Yo creo que difícilmente puede aportar votos para darle a Juanita. Considero que Juanita está haciendo un buen trabajo de manera con la familia, está penetrando en los núcleos familiares, de amigos, de cercanos. Como dice el litigante Jorge, está siendo entrona, está enfrentando, está capitalizando los errores del presidente municipal con licencia y ese ha sido el trabajo para mí, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Juanita. En el otro caso, dudo mucho, él está buscando sus votos personales. Me gustaría agregar un poco aquí lo que ya había comentado hace fuera de cámara, este, el litigante Jorge sobre el otro que fue, era priista y que ganó una elección por el PAN, que es Gustavo Ortega. Gustavo Ortega, me gustaría que comentara eso antes de que entráramos, eso es muy interesante, porque fue el primer candidato priista que sale y gana por la oposición. Bueno, Gustavo fue el que rompió la hegemonía y el control que el PRI tenía sobre Cozumel y lo rompió a pocos días de ser él el líder del partido en ese municipio, cuando él quería ser presidente municipal y por alguna causa lo vetaron, lo vetó el gobernador de turno, no lo dejó ser el candidato, entonces le demostró que él tenía la simpatía de la población y le dijo, si tú no me dejas, me voy por otro partido y vas a ver que te voy a ganar y así sucedió. Se fue al PAN y de ahí a lo ganó, de ahí a la abrió el camino, le abrió la puerta al PAN y después Perla aprovechó esas circunstancias para ser la presidenta municipal. O sea, Cozumel ya está preparado para la alternancia en los partidos. No será la primera vez que les gobierne un partido distinto y creo que Juanita, por su forma de ser tan entrona, tan clara, su forma tan fácil que tiene de comunicarse con la gente, puede dar una pelea muy seria. Sí, sí, yo, bueno, estoy estando totalmente de acuerdo en esto último que señalas. Las islas, tanto Isla Mujeres como Cozumel, resultan el bastión del PRI actualmente. Ahora, con este cambio de camiseta, digamos, de Juan Carrillo que llegó al poder y a la reelección por el Partido Revolucionario Institucional y ahora lleva los colores de Morena y de esta coalición del Verde, PT y más. El PRI se juega la vida casi en Cozumel y le va a echar todo. Y solamente para aclarar lo que comenta Tony, no, yo no digo que Juan le esté llevando votos, que esté pidiendo votos para Juanita, sino que los dos son parte de una coalición. La suma del trabajo. Así es, y el trabajo que él está haciendo por él, para él, por la coalición, está generando también que la figura de Juanita como candidata de una misma coalición tenga más fuerza. No que él esté pidiendo, los votos de Juanita se los ha ganado a pulso ella, eso no queda duda. Eso no tengo ninguna... Definitivamente. Sí, sí. En ese aspecto. Somos feministas también. Ah, bueno, muy bien. Y prueba de ello, mira la mesa, ahorita está equilibrada. Equilibrada siempre. Tenemos que invitar a otra, el tigante. La conductora y una, el tigante. ¿Qué tal? Así es. Pero ahí va a echar toda la carne al asador, creo yo, el PRI, porque ese es un bastión que no, dicho en términos políticos, ideales, para el PRI, no se puede dar el lujo de perder. Pero también el otro ingrediente que le da este toque diferente es que, como dije anteriormente, Morena se está derrumbando, o sea, la gente tampoco ya tiene mucha confianza en Morena, en el Partido Verde, eso también de alguna manera puede incidir en el voto cuando los cozumeleños esté enfrente a la boleta y decir, bueno, ¿por quién voto por Morena? ¿Ha pasado esto, eso, el Partido Verde? O sea, ha habido muchas cuestiones que pueden, en el último minuto, influir en el voto de los cozumeleños a favor de un candidato. Lo cierto es que nadie lo tiene fácil, nadie tiene ganada la elección, la elección todavía quedan casi 20 días para el proceso electoral y en esos días van a tener que echar los candidatos la carne al asador, van a tener que hacer todo lo posible por convencer a la ciudadanía que voten por ellos o por sus coaliciones, ¿verdad? Porque desgraciadamente en este lugar, en este municipio principalmente, pues sí hay una coalición y allá metieron al PRI y metieron a los otros partidos. Y en esta coalición, digo, en este proceso electoral, en esta elección, también vamos a ver qué tanto pesan las marcas, qué tanto pesan los candidatos y qué tanto, porque haciendo a un lado a Laura Fernández y Juan Carrillo, son los únicos que han logrado reelegirse en Quintana Roo. Hemos ya debatido aquí la conveniencia o no de la reelección, si es un premio o no, si sirve o no, si les trae a favor o les quita. Entonces, bueno, esto es un buen laboratorio también, porque aquí tenemos ahora en esta elección seis, seis que buscan la reelección y no pareciera que, claro, nada. Es una moneda en el aire todavía que ninguno de ellos tiene ganada. La elección y también qué tanto vamos a ver, qué tanto pesa el pertenecer o no a un partido o es el candidato el que logra esa diferencia al momento final. Pues me parece que pintamos muy bien el escenario de Cozumel. Bueno, pues vamos a pasar entonces con Tulum, que tenemos cinco candidatos en Tulum y pues vamos del otro extremo de la mesa, litigante Jorge. Bueno, Tulum se da una circunstancia, en mi opinión, triste y lamentable porque a pesar de ser un municipio nuevo, a pesar de ser un municipio pujante que tiene todo para crecer y que tiene muchos atractivos, hay problemas de inseguridad. Es un municipio que de entrada los candidatos, en lugar de entenderse y además hay una tendencia a Alcacicazco. Entonces, en lugar de entenderse y en lugar de llevar las cosas en paz y ver que Tulum se mantenga como un municipio sano, como un municipio limpio, pues desgraciadamente cada día hay más problemas. Entonces, yo creo que ya el candidato que busca su reelección, Víctor Masta, pues también creo yo que les ha faltado un poco de sensibilidad, al igual que a Marciano Azul, que busca, que ya fue presidente municipal y ahora busca que lo vuelvan a reelegir. Entonces, a mí me preocupa un poco, yo creo que la gente de allá también debe estar pensando con seriedad por qué votar por cualquiera de estos dos a pesar de que son los punteros, a pesar de que las coaliciones o los partidos que los representan, pues allá están los intereses políticos y allá están los intereses de muchos tipos, de muchas formas, por el municipio. Pero yo creo que allá debía de pensar la ciudadanía en un tercero discurso ya. O sea, yo al menos les sugeriría o intentaría que en el municipio, pues vamos a sacudirlo. ¿Por qué? Porque con lo que ha pasado en cuestión de seguridad no ha habido ninguna respuesta, no ha habido alguna autoridad o algún candidato que salga a dar la cara, que salga a decir, bueno, pues tenemos que hacer esto, seguridad, de materia de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi opinión del tema. ¿Y el digante Sergio? Pues para Tulum, bueno, hay una serie de candidatos que en la que desde mi punto de vista nuevamente sobresalen un par. Marciano Sur, por Juntos Haremos Historia, Víctor Mas, por Va por México, Patti de la Torre, una mujer preparada, inteligente, trabajadora, pero poco conocida, que va por Movimiento Ciudadano, que pudiera ser esa opción a la que alude Jorge, Humberto Abán y Huicab del Partido Encuentro Solidario, poco conocido, al menos para mí, y Elizabeth Martínez de Redes Sociales Progresistas. Yo creo que la situación se centrará nuevamente entre dos, o al menos así parece, desde ahora, el escenario que se puede vislumbrar o pintar ahora es el de Marciano Sur y el de Víctor Mas. Entonces, ¿qué tiene a favor Marciano? Marciano ya fue presidente municipal, Marciano Sur también es parte del cabildo, o fue parte del cabildo actual, y es un tipo que ha estado en la política del naciente o del municipio nuevo este de Tulum desde siempre. Fue el primer presidente municipal, decía yo, y ha continuado participando en uno o en otro puesto. Eso es bueno, en cierta forma, pero también le ha traído problemas, porque la gente ya está un poco cansada de los políticos que ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen, y no se renuevan los cuadros, ¿no? Se cae, otra vez, Marciano Sur tiene la fama de, o se le achaca o se le ataca porque es parte de un casicazgo, creo que es algo que le puede perjudicar y tuvo problemas con la cuenta pública, con su cuenta pública cuando fue el presidente municipal. Eso pues le puede jugar en contra. En el caso de Víctor Mas, sin lugar a ninguna duda, el problema más central o más fuerte que él tiene es el tema de inseguridad. Yo creo que aquí Jorge me vio mis apuntes porque dijo casi lo mismo que yo, pero no hay duda. El problema de la inseguridad en Tulum se ha vuelto un problema al grado de dolor de cabeza, me parece, para Víctor Mas, que no ha podido simple y llanamente controlar ni aminorar y mucho menos combatir con eficiencia. Tiene una gran virtud o tiene un gran acierto, digamos. La administración de Víctor Mas puso al municipio de Tulum en el mapa y ha llevado a Tulum una serie de inversiones millonarias con hoteles de clase mundial y eso pues ha llevado la industria sin chimeneas, además de que es rápida y eficiente, lleva dinero y lleva empleos, ¿no? Con los consecuentes problemas que también trae, exceso de población, falta de servicios, etcétera. Entonces lo que por un lado da muy rápido, también hay una explosión demográfica que genera demandas de la ciudadanía y que puede generarle problemas. Pero bueno, reitero, su gran acierto es haberlo puesto al municipio dentro del mapa y su gran deuda, lo que más le afecta es la cuestión de la inseguridad que no ha tenido manera de combatirla, no ha tenido, no ha sabido cómo hacerlo, se le ha escapado de las manos. Y bueno, si en caso de que alguno quedara la preferencia al final entre uno de ellos dos, que yo así lo veo, entre Marciano y Víctor, la gente identifica a Víctor más como una elección del actual gobernador del estado y perder ese municipio en el que particularmente ha puesto la atención se dice el gobernador, pues sería un golpe muy fuerte para la actual administración. Es por lo pronto mi planteamiento. Pues litigante Tony, ¿cómo ves o pintas el escenario de Cozumel? Digo, perdón, de Tulum. De Tulum. Bueno, definitivamente los litigantes tienen el pulso. Yo agregaría algunos otros otros ingredientes en relación definitivamente a que la competencia está muy cerrada entre dos candidatos otra vez. Marciano Azul, quien como dice el litigante Sergio, fue presidente municipal del noveno municipio con 30 mil habitantes. Fue de los 11 años que lleva gobernando directa e indirectamente Marciano Azul. Nueve han sido a través de personas muy conocidas como es el caso de Martín Cobos, que fue presidente municipal que puso Marciano Azul en 2013 al 2016, David Balanchán y su hermana. No hay que olvidarnos de su hermana Romalda Sud Camal, que bueno, también ella tiene una larga historia ahí de señalamientos en cuestión de desvío de recursos, no ha podido comprobar algunos gastos. Y efectivamente eso también pues le pesa, le pesa al candidato de Juntos Haremos Historia por los partidos Morena, el partido Verde, el PT y el MAS. Marciano Azul que definitivamente pues ha sido muy cuestionado últimamente en esta campaña por esta cadena de desvíos, de favores, de castigazgos que ha venido arrastrando durante este tiempo que ha ocupado algunos puestos también como regidor y que ha estado pues a través de esta serie de amistades haciéndose cada vez más rico. Víctor Mas, ¿qué tendrá en contra? Pues efectivamente la inseguridad. Vimos recientemente hace el martes pasado un atentado contra su exsecretario oficial mayor que está en la campaña, afortunadamente no estaba en el lugar. Hoy este día hubo una serie de conferencias de pronunciamientos donde pues él comenta que se pone ya arriba de la preferencia del electorado cada vez con mayor aceptación, con mayor puntuaje que está subiendo y que por eso ha tenido esta serie de ataques a sus integrantes de la campaña, a él de manera personal, con amenazas. Y aquí la rebatinga es si está participando o no el crimen organizado, si es pues una lucha directa del otro grupo. La verdad se enfrenta en una situación muy difícil que la ciudadanía tiene que saber elegir, medir y pesar quién puede hacer un mejor papel. Víctor Mas, que también está en la reelección por los partidos, por la coalición PAN, PRD, PRI y confianza por Quintana Roo. En la coalición va por Quintana Roo. Tiene una situación sobre la inseguridad que muchos le han señalado, no así también a Marciano cuando estuvo en su administración, aunque fue un municipio joven, él fue el presidente municipal, trató de darle este realce, pero en vez de apoyar, pues se adueñó también de muchos terrenos que ahora dicen que es donde va a pasar el tren Maya, que están rumbo al aeropuerto, que también no ha podido comprobar una serie de recursos que tenía y pues que prácticamente no saben dónde quedaron. Entonces, este, y bueno, los señalamientos que también le van a pesar a la hora es que sea el candidato del Niño Verde. Esta cuestión de este partido que como ya hemos visto en otros municipios y en otras coaliciones le está pesando a los candidatos de Morena y del Partido Verde en este juego pues perverso de querer tener otra vez el poder para hacerse de negocios, de adueñarse de terrenos y bueno, quién sabe tanta cosa. Entonces, mi punto de vista es que Tulum va a estar también muy difícil con la posibilidad ligera que a la última hora estas fuerzas o estas coaliciones tendrán que meter pues mucha lana a las estructuras para movilizarlas y que salgan a votar. Que salgan a votar seguramente pues como dicen a lo mejor por el menos malo o ver cómo se desarrolla en último momento. Yo creo que las estructuras no están pensando en meterle nada. Yo creo que las estructuras están pensando en cómo van a sacar mucho de lo que tiene este municipio joven. Yo creo que ellos no van a meter porque si le fueran a meter pues ya se estuviera viendo en la gente, en el bienestar de la gente, en la seguridad, en la prosperidad y en una serie de factores que deben estar a la vista. Ojalá, al contrario, lo que quisiéramos es que este municipio realmente se controle, que la inseguridad se abata, se minimice al máximo y que de verdad todos los proyectos que hay como el aeropuerto, tantas cosas, tantos proyectos, tantos desarrollos preciosos que hay en Tulum, no sea para bien que la gente lo disfrute, que la gente no vaya a sufrir o a correr riesgos de que lo maten o que salga allí. Sí, yo agregaría ahí en esa cuestión definitivamente con lo que sucedió con el hecho del atentado contra uno de sus integrantes de la campaña. Decía Víctor Mas hoy en conferencias de prensa que dio en Playa del Carmen y Cancún, que el otro equipo como está viendo que está subiendo, que está haciendo todo lo posible a través de sangre y fuego para quitarle la elección. Entonces hay que tener también mucho cuidado ahí de cómo se llevan las cosas. Se le debe de dar realmente seguridad a todos los candidatos porque vemos que Tulum pues se está transformando en este destino tan bello que es, en este polvorín que quiere adueñarse la delincuencia, los grupos delictivos que pues ojalá la verdad hagan algo, las autoridades federales pongan el ojo y controlen toda esa situación por el bien de este hermoso destino. La verdad que a mí me encanta ir, disfrutar las playas, las zonas arqueológicas y pues todos los turistas que van ahí también cuídense, pónganse su cubrebocas y ya no anden haciendo tantas fiestas. Ahí que también eso está haciendo también entre la inseguridad y que hacen sus fiestas ocultas y no traen cubrebocas. Sobre todo en una cueva que el ambiente, sin cubrebocas y sin medidas de protección, el ambiente allá de por sí es contaminante por la cantidad de gente precisa. Precisamente entonces pues de verdad estamos ahora haciendo análisis políticos, no hay cuestiones de planes de trabajo o propuestas políticas, indudablemente son dos finalistas. No hay más. Como ya se platicó, ojalá que cualquiera de los dos lo piense bien y que le pida al Estado y que le pida a la Federación la intervención que corresponda y que se mejore todo el desarrollo de todo. Ojalá que así sea. Es una tarea sin duda del Estado mexicano, particularmente de las autoridades federales, proveernos de seguridad a la hora de votar y también a los candidatos, a los candidatos en todos sus actos de campaña y si bien es verdad que no es el foro este el ideal para hablar de ciertas cosas, creo que también es pertinente, solo lo toco para dejarlo ahí en la mesa, la manera en que se manejen este tipo de noticias de agresiones y de delitos que dañan de una manera muy sencilla, muy fácil a la industria del turismo, que a querer o no, es la principal fuente de ingresos de este Estado. Entonces, una noticia de tanta violencia que no le sirve a nadie. Ojalá que estos incidentes que se están dando, particularmente ahora en Tulum, no obedezcan a lo que dices que señalaba el actual candidato Víctor Mas, a actos que provengan de una fuerza opositora, porque otra vez vemos, hemos ya analizado brevemente seis municipios y en todos hemos coincidido en que es una carrera que prácticamente la lideran dos personas o dos grupos. A pesar de que se inscriben varios, inclusive independientes, se centra en dos la preferencia electoral. Entonces, ahí vendrá otro tema de si sirve tener tanto partido político y para qué. Pero bueno, aquí solamente enfatizar que lo deseable es que, por supuesto que se controle la violencia, pero además que la violencia no venga precisamente de uno de los que aspiran a tener el respaldo popular mediante el voto. Y menos entre ellos. Y menos entre ellos, claro. Sí, definitivamente hoy en la conferencia Víctor Mas fue bastante cuidadoso en hacer un señalamiento directo contra el otro equipo. Sin embargo, si hubo algún integrante ahí, no pude reconocer quién era y él sí se fue duro. Dijo, yo esto hablo a título personal, quién es, esto y esto y esto. Pero el candidato de la coalición por el PRD y por el PAN fue bastante cuidadoso de no hacer esos señalamientos y sí pidió que haya seguridad, que se trabajen en la paz de este municipio. Y bueno, eso también hay que resaltarlo. Que se busque realmente trabajar por la paz del noveno municipio. Que va como un destino pujante después de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, uno de los más nuevos. Tiene 11 años de vida y pues va creciendo rápidamente por todas estas bellezas naturales y bueno, que también hay que cuidar el entorno ecológico para mantener toda esta belleza, esa selva que es prácticamente lo que vende Quintana Roo. Ojalá ya le llegara el aeropuerto, ¿no? Desde que llegue a Cancún se está prometiendo un aeropuerto en Tulum. Eso yo creo que a la larga o a la corta tiene que llegar. Tiene que llegar un día. Es un municipio mágico, Tulum tiene muchísimas cosas de verdad, mágico en todos los aspectos. Tiene zona de playa y ruinas. Ruinas, cuevas. Que no se convierta en ruinas, ahora son zonas arqueológicas. Bueno, está bien. Que no se convierta en ruinas en unos pocos años, no. Que se cuide mucho y se conserve. El turismo europeo que lo visita vive feliz en Tulum. Cualquier gente que va se siente a gusto. Y de alto consumo, ¿eh? Y de alto consumo. Más caro que Cancún. Más caro que Cancún. Desde luego Playa del Carmen, donde ahí hay unos sub y bajas en cuanto al cheque promedio que le llaman. Muy marcados. En el caso de Tulum, es un turista de muy buen consumo y de muy buen gasto. En cuanto a la lucha que se da en el Estado, pues, política, pues, claro. Entonces, entre las dos grandes coaliciones, una que representa los intereses del gobierno federal y otra que representa los intereses del gobierno del Estado. Así es. Yo creo que por ahí va a salir algo. Pero no en todos ha puesto tanta atención el gobernador, como en el caso de Tulum, Playa del Carmen, y las mujeres, según lo que ha trascendido. Eso es. Esos son otros tipos de apreciaciones que después podremos comentar, ya que se den las cosas. Claro. No, bueno, con chistes esto, no ha todo lo pasado. Ahorita queríamos en especulaciones. En especulaciones. Hasta ahorita. Ya se nos está terminando el tiempo. Hablando de especulaciones. Hablando de estos temas tan interesantes para el entorno. Que mantengas informado desde casa para que no lo tome de sorpresa el día 6. Tony, muchas gracias. Sergio. Velo, gracias a ti. Gracias a ti. Jorge, muchas gracias. Y a usted que nos ve, nos vemos el próximo martes con Tony como moderadora, ahora sí. Y síganos en nuestras redes sociales y no olviden darnos like y compartir este video para que llegue a más personas. Nos vemos. Muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes esta mesa de debate y reflexión. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.